Un saludo, buenas noches y bienvenidos al informativo de Antequera Televisión. El candidato del Partido Socialista a la Alcaldía del Ayuntamiento de Antequera, Javier Duque, ha propuesto un consorcio turístico para que Antequera, según él, vuelva a ser el referente turístico a nivel nacional. El secretario general del Partido Socialista de Málaga y del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha destacado en Antequera el trabajo serio y riguroso del gobierno de Susana Díaz para que los dolmenes de Antequera sean Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Antequera, Fran Matas, valoró la última modificación presupuestaria presentada por el consistorio antequerano. Matas recuerda que Izquierda Unida ya solicitó en 2014 una modificación del presupuesto en una moción que fue rechazada por el propio Partido Popular. El candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Antequera por el Partido Socialista, Javier Duque, apuesta por el turismo y propone la creación de un consorcio turístico en Antequera. El candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Antequera, Javier Duque, ha propuesto la creación del consorcio turístico de Antequera según ha comunicado en rueda de prensa junto al secretario general de los socialistas en Málaga, Miguel Ángel Heredia y el secretario de Organización del PSOE en Málaga, Cristóbal Fernández. Duque ha reclamado una estrategia decidida y contundente para sacar a Antequera del parón, dice, y del encefalograma plano al que el equipo del Gobierno del PP le tiene sometida desde hace tres años en todos los aspectos y especialmente en materia de turismo. En esa línea desde el PSOE proponen la puesta en marcha de dicho consorcio turístico, configurándose este como un organismo de derecho público y de ámbito municipal formado por el propio Ayuntamiento de Antequera junto a aquellas entidades y asociaciones privadas que estén vinculadas con el sector turístico para de esta manera colaborar conjuntamente en el desarrollo de Antequera como referente turístico nacional. Antequera, la promoción económica así como la generación de empleo son los pilares fundamentales del proyecto de ciudad y el turismo forma parte importantísima de las herramientas que queremos poner en marcha para conseguir estos objetivos. Durante estos últimos años Antequera ha estado en la imaginación y en un encefalograma plano por parte del grupo municipal del Partido Popular que es el que gestiona actualmente la ciudad. Antequera necesita rigor, necesita imaginación, necesita un trabajo continuo una vez que creemos en las propias posibilidades de nuestra ciudad. Antequera, sabemos que ha habido un parón durante estos cuatro años no solo en turismo sino en todas las actividades económicas de nuestra ciudad, pero confiamos en nuestra capacidad y en nuestras propuestas para conseguir sacar a la Antequera de esta situación. La planificación es fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto, pero en el tema turístico es todavía más importante, ya que los temas turísticos necesitan de una estrategia con más dedicación y así hay que ver en estos proyectos cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas y nuestras oportunidades para poder llevar a cabo un proyecto que tenga un cierto futuro. Javier Duque ha explicado que la estrategia en turismo es mucho más importante que en otras áreas ya que se deben identificar todas aquellas potencialidades, debilidades y fortalezas y además oportunidades que Antequera tiene para encarar con suficientes garantías el futuro en un sector competitivo y complejo como es el turístico. El Consorcio Turístico de Antequera tendrá como objetivo fundamental la promoción y el fomento del turismo en la ciudad, promover actividades encaminadas a incrementar la demanda turística en la ciudad, estimular la presencia activa de Antequera en el mercado turístico, potenciar la mejora de la calidad de la oferta turística antequerana, colaborar con otras entidades públicas o privadas en la promoción de Antequera, estudiar y analizar la realidad turística de la ciudad, así como promover, gestionar y comercializar productos y servicios de interés turístico. Seguimos hablando de turismo y es que el secretario del Partido Socialista malagueño y diputado nacional, Miguel Ángel Heredia, ha resaltado la labor y la apuesta decidida del gobierno andaluz por que los dolmenes de Antequera se conviertan en patrimonio mundial por la UNESCO. El secretario general del PSOE de Málaga y del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha destacado en Antequera el trabajo serio y riguroso del gobierno de Susana Díaz para que los dolmenes de Antequera sean patrimonio mundial de la UNESCO. En una visita realizada a la ciudad del Torcal, junto al candidato socialista Javier Duque, Heredia ha destacado que la Junta de Andalucía ya ha finalizado el expediente y ha entregado al Ministerio de Cultura la documentación definitiva tras la incorporación de las recomendaciones realizadas por el organismo internacional a la versión presentada en septiembre de 2014. Por parte de la Junta de Andalucía ya se ha entregado toda la documentación al Ministerio de Cultura. Saben ustedes que se entregó la documentación en septiembre, a partir de ahí hubo unas recomendaciones que pidió la UNESCO y ya se han contestado todas esas recomendaciones, con lo cual ya solamente queda la traslación y la aprobación definitiva de este marco. Un marco que va a convertir los dolmenes de Antequera en el complejo megalítico arqueológico más importante del continente. Nosotros pedimos lealtad desde las instituciones, esto tiene que ser un proyecto que saquemos adelante, pero es cierto que desde la Junta de Andalucía se ha hecho un trabajo serio, un trabajo riguroso, se está destinando financiación, de hecho para el presente año en los presupuestos de la Junta de Andalucía hay un millón y medio y la previsión es destinar hasta nueve millones de euros en fase para impulsar esta actuación, que como digo, supondrá un atractivo turístico fundamental para Antequera que se une a los muchos que ya tiene esta ciudad y eso al final se va a trasladar en creación de empleo y en creación de riqueza. Por tanto, hoy es un buen día para los antequeranos y para la gente de esta comarca. Heredia ha considerado que este reconocimiento para los dolmenes va a suponer un impulso importante para la economía y el turismo de Antequera. Sin embargo, ha mostrado su preocupación por el hecho de que desde que Rajoy llegó al gobierno, dice, se ha incrementado el paro en la ciudad un 11%. Además, ha criticado que hoy hay casi 500 parados más que cuando Rajoy llegó al gobierno. Hay más paro, dice, y menos afiliados a la Seguridad Social, un 10% menos aproximadamente. Por último, ha finalizado diciendo que la gestión del PP ha sido lamentable. En este sentido, ha dicho que mientras que desde la Junta de Andalucía, con Susana Díaz a la cabeza, se han impulsado tres planes de empleo y se han destinado recursos a los ayuntamientos, a través de La Patrica, desde el PP dicen no se ha hecho nada. Además, Heredia ha manifestado que se han negado a aprobar un plan de empleo para Andalucía, han recortado desde la Diputación el dinero destinado a los municipios a través de los planes de concertación y desde el gobierno han abandonado, comenta, el anillo ferroviario que podría haber creado 7.000 puestos de trabajo y han marginado la conexión entre Bobadilla y Antequera. Finalmente, y volviendo a lo relacionado con los dólmenes, ha subrayado que desde el gobierno andaluz se está trabajando muy bien, dice, para alcanzar este importante reconocimiento mundial que convertirá a este enclave de Antequera en el primer bien megalítico declarado por la UNESCO en la Europa continental. Por ello, ha aprovechado para pedir al conjunto de las instituciones lealtad con el objetivo de que se pueda culminar todo el proceso con éxito. Heredia también se ha referido a la situación actual del puerto seco de Antequera y ha manifestado que al puerto seco lo que le afecta es la indecencia del Partido Popular y del gobierno de Mariano Rajoy. Además, ha recalcado que el puerto seco no tiene sentido mientras no se conecte Bobadilla con Algeciras en una red de mercancías de altas prestaciones. Dice que mientras no se invierta lo que se está invirtiendo en otras comunidades autónomas ese puerto seco no va a tener el volumen que podría tener. Menos de 30 años, otro para los parados de más de 30 años y otro de inclusión social. Y a eso se une haber destinado la patrica, lo que son la tributación que se destina a los ayuntamientos por parte de la Junta Andalucía. En definitiva, 4 millones de euros. Si hablamos del conjunto de la comarca estaríamos hablando de 15 millones y medio. 15 millones y medio destinados fundamentalmente a la creación de empleo que, como digo, es la principal prioridad. Esto contrasta con lo que no ha hecho el Partido Popular. El Partido Popular no ha hecho nada por impulsar empleo ni en esta ciudad ni en esta comarca. De hecho, se ha negado a aprobar un plan de empleo tan necesario para Andalucía, para la provincia de Málaga y para la comarca antequerana. Desde la Diputación Provincial se han recortado drásticamente los planes de concertación, perjudicando sustancialmente a comarcas como la nuestra. Se ha destinado el dinero a grandes ciudades del litoral, perjudicando a Antequera y a los municipios de esta comarca. Y tampoco se han impulsado proyectos tan necesarios para crear empleo, como es el anillo ferroviario, que podría haber creado en torno a 7.000 empleos, donde hemos escuchado al alcalde de esta ciudad mentir mucho, hablar mucho sobre el proyecto, pero no ha hecho absolutamente nada, no ha movido un papel. Ha dejado perder 7.000 empleos para esta ciudad y para esta comarca. Y tampoco se ha hecho nada para impulsar un proyecto necesario como es conectar Bobadilla con Algeciras, que también podría haber creado miles de empleos en esta comarca. El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Antequera ha valorado la modificación presupuestaria del presupuesto de 2014 que se hizo en el Pleno de este mes de enero. Así ha recordado que ellos solicitaron en una moción modificar el presupuesto y fue rechazado por el Partido Popular. El portavoz de Izquierda Unida en Antequera, Fran Matas, valoró en rueda de prensa la última modificación presupuestaria presentada por el Ayuntamiento de Antequera en este mes de enero. Matas recuerda que Izquierda Unida ya solicitó en 2014 una modificación al presupuesto en una moción que fue rechazada por el Partido Popular y el PSOE se abstuvo, pero al final, dice, el tiempo le ha dado la razón a Izquierda Unida. Así, la partida que se aumenta se refiere a los intereses y operaciones que se han ahorrado tras las renegociaciones del préstamo a proveedores. Pero según la formación, la diferencia reside en que mientras el Ayuntamiento de Antequera crea partidas para la construcción de parques infantiles proyectores, en el centro de atletismo, mobiliario en la jefatura de la policía local, para equipos de sonido y megafonías o para videovigilancia diaria, Izquierda Unida dice, tiene la idea clara de cómo quiere que sea este ayuntamiento mucho más justo, social y humano, y presentó una modificación para que se crearan partidas como la de 70.000 euros, destinada a garantizar tres comidas diarias a todos los menores que se encuentren en riesgo de exclusión social, una partida de 15.000 euros, destinada a material escolar para niños en riesgo de exclusión, otra de 90.000 euros para pariar la pobreza energética que sufren las familias en las que sus miembros sean parados de larga duración, la creación de un plan de empleo dotado con 132.000 euros, dependiente de la Concejalía de Empleo, o la creación de una partida de 40.000 euros para microcréditos destinados a emprendedores, entre otros. En las que sus miembros sean parados de larga duración o estén en riesgo de exclusión social, la creación de una partida de 132.000 euros para la creación de un plan de empleo dependiente directamente de la Concejalía de Empleo, entendido por el plan de empleo, la contratación de trabajadores desempleados del municipio para la realización de obras de interés social a utilidad pública, la creación de una partida de 40.000 euros para la creación de una línea de microcréditos para emprendedores provenientes del sector expulsado del mercado laboral o la creación de una partida presupuestaria por importe de 10.000 euros para la realización de las consultas ciudadanas en las que se decida dónde y cómo invertir la partida para el plan de asfalto y embellecimiento de la ciudad, dotada presupuestariamente en el presupuesto del 2015 por importe de 900.000 euros. Es decir, queda claro cuáles son las prioridades de cada uno de los partidos que están actualmente en este ayuntamiento. Es decir, mientras el Partido Popular, en época electoral, pretende remozar la ciudad y hacer todas aquellas obras que no ha hecho con anterioridad en este equipo de mandato, Izquierda Unida plantea una modificación presupuestaria atendiendo las necesidades reales de las familias de Antequera, atendiendo a aquellos menores que no tienen garantizadas tres comidas al día. El portavoz de Izquierda Unida, Fran Matas, insiste en que queda claro cuáles son las prioridades para cada uno de los partidos que están actualmente en este ayuntamiento. Dice que mientras el Partido Popular pretende en época electoral remozar la ciudad y realizar todas las obras que no ha hecho con anterioridad, Izquierda Unida plantea una modificación presupuestaria que atiende a las necesidades reales de las familias antequeranas, dando cobertura a aquellas menores que no tienen garantizadas tres comidas al día o que no pueden comprarse el material escolar, o atendiendo a aquellas familias que no pueden hacer frente a los pagos de los recibos de la luz. En definitiva, buscando, dice, una solución real a muchos de los problemas que sufren las familias de la ciudad. Matas añade que lo que se demuestra una vez más es que el Partido Popular solo está interesado en ganar las elecciones y dice no quiere solucionar los problemas de las familias antequeranas. Además, recuerda que la modificación que Izquierda Unida presentaba era de 350.000 euros y la llevada a cabo por el equipo de gobierno del Partido Popular ha sido de 380.000 euros, por lo que dicen estaban siendo realistas con la capacidad de crear esos créditos por parte del ayuntamiento. Matas señala además que su propuesta de modificación la realizaron como un claro ejemplo de oposición constructiva, dice que ellos no solo están aquí para criticar lo que hace el equipo de gobierno, dice que están aquí para fiscalizar la acción del equipo de gobierno y para crear propuestas que mejoren a la ciudad dentro de sus posibilidades, pero dice su propuesta que era totalmente viable, contó con el rechazo del Partido Popular y la abstención del Partido Socialista, y dice además que fue rechazada porque la única prioridad del equipo de gobierno es ganar las elecciones. No se pueda cumplir con una base totalmente real. En nuestro orden de cosas, señalar que estamos inmersos en el pleno proceso para la creación de las listas de la candidatura de Izquierda Unida a las elecciones municipales y que, como ya se anunció a principios de esta semana, está habilitada en la página web de Izquierda Unida la pestaña donde todas aquellas personas que estén interesadas en participar de forma activa en el proceso de elección de candidatura a las elecciones municipales, pueden inscribirse como simpatizante, que es el primer paso que se les exige para poder participar a continuación. El proceso termina el próximo lunes y hago un llamamiento a todas aquellas personas que estén o que tengan interés en participar en la vida activa y política de nuestra ciudad para que se acerquen a nuestra organización, para que se acerquen y vean cómo funcionamos por dentro, para que se acerquen y vean cómo realmente en Antequera existe un partido con tradición, existe un partido cuyos principios siempre han sido la revolución democrática, los principios democráticos y la participación ciudadana y donde el movimiento asambleario dentro de nuestra organización ha sido una de nuestras señas de identidad. Nuevas Generaciones de Antequera presenta la campaña Tú eres parte del equipo. El presidente de Nuevas Generaciones Antequera, Antonio García, ha presentado la campaña Tú eres parte del equipo, un lema que nace de la conjunción de dos vertientes, las políticas del equipo de gobierno liderado por Manuel Barón en el Ayuntamiento de Antequera y el esfuerzo y sacrificio de todos los antequeranos gracias a los cuales señalan se ha conseguido salir de la situación en la que los gobiernos del PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento sumieron al municipio. Dice, se trata de una campaña informativa que se desarrollará principalmente en las redes sociales e Internet y con la que se pretende informar a los ciudadanos según la formación de algo que ellos mismos ya saben porque ha sido gracias al trabajo de todos que se ha conseguido esta gestión. Antonio García ha destacado que Nuevas Generaciones presenta esta campaña porque tienen una gestión que defender, al contrario, dice que Juventudes Socialistas que durante más de 30 años no pudieron defender nada porque, dice, todo era una nefasta gestión municipal. Estancada y dando pasos hacia atrás, como bien he dicho. En este cartel podemos ver que hay 12 fotografías las cuales, las 11 primeras, quieren representar lo que son cada uno de los concejales, cada una de las concejalías que tiene Antequera y, gracias a esas 11 concejalías y al esfuerzo de todos, al esfuerzo de todos los antequeranos, hemos conseguido la conjunción para que Antequera sea el centro del cambio, ese centro del cambio que votaron hace tres años y medio y un centro del cambio que ha dado futuro y esperanza a los antequeranos. En esta campaña, una campaña que va a ser informativa, sobre todo en la red, los nuevos medios que desde Nuevas Generaciones tenemos muy claro que hay que utilizar para dar difusión. Queremos mostrar lo que todos los antequeranos ya saben porque han sido, gracias al trabajo fruto de todo, lo que se ha conseguido con esta gestión. García Mendoza ha destacado cuatro características principales de la gestión de los populares en Antequera, que son el orden de las cuentas, la inversión para que Antequera sea más atractiva para todos, la gestión profundamente social y la honradez y transparencia de los miembros del equipo de gobierno que, dice, han trabajado codo con codo con los antequeranos para hacer una ciudad para todos. Antonio García ha recordado que hace tres años y medio Antequera dejó de salir en la prensa por cuestiones negativas y proyectos faraónicos que no iban a ninguna parte y comenzó, dice, a aparecer por la eliminación de los gastos superfluos para dedicarlos a lo verdaderamente importante, pagar la deuda e invertir en la ciudad y en los antequeranos. García asegura que se ha conseguido una Antequera cultural que ha multiplicado sus actividades en diversas líneas disfrutando de sus fiestas y ferias tremendamente turística y abierta a sus ciudadanos y al mundo sabiendo explotar su turismo muy social, dice, en la que se trabaja por todos y para todos, en la que se ha apostado fuertemente por el deporte, el ocio y el patrimonio, además dice, de ser una ciudad innovadora, más limpia y segura, más accesible, con la eliminación de barreras arquitectónicas y en la que, según García, se ha bajado y congelado los impuestos. A esto dicen que hay que sumar la relación de Antequera con sus anejos porque señalan Antequera somos todos y las acciones que se han realizado en materia de juventud y que los jóvenes llevaban años esperando. Las acciones exclusivas de los concejales el alcalde abandonaba, el alcalde directamente no utilizaba los coches oficiales y los cambiaba por vehículos para la flota municipal de servicios operativos o para deportes, se cambió también, se eliminó la cochera municipal para guardar los coches del alcalde. Eso es una cosa muy importante. La primera sensación que se dio en ese mes es que Antequera estaba dando un giro radical, se eliminaban los gastos superfluos para directamente dedicarlo al que verdaderamente importaba, para pagar la deuda e invertir en la ciudad. Se ha conseguido, yo creo que en estos tres años y medio, una Antequera cultural que ha multiplicado su actividad en materia de cultura, pero no la ha multiplicado en una línea, sino que la ha multiplicado en diversas líneas. ¿Por qué? Porque Antequera tiene muchos sectores en los cuales a cada sector le puede gustar un tipo diferente de cultura y cultura es todo. Y lo que se ha conseguido es privilegiar que todos podamos acceder a la cultura y que no solo unos privilegiados pudiesen acceder a ella. Conocemos la información de servicios. En la información meteorológica de mañana, miércoles, tendremos cielos despejados durante todo el día con temperaturas máximas de 16 grados y mínimas de 3 grados. La farmacia de guardia de hoy martes será la farmacia Dolores Villodres, situada en la plaza de San Francisco, número 1. El número de teléfono es el 952-84-4065. Hasta aquí el repaso de la información más cercana a usted. Mañana mi compañero Carlos Casado le acompañará en el informativo de Antaquera Televisión. Nosotros nos trasladaremos a Fitur, a la Feria Internacional del Turismo. Pasen una feliz noche. La Feria Internacional del Turismo